Libros para la acción Hoy en Libros Productivos hemos elaborado para nuestra audiencia una lista de los mejores libros que todo gerente debería tener en su biblioteca. Los elegidos por los entendidos son Ventaja Competitiva de las Naciones, de Michael Porter. El libro que destrona a la riqueza de las naciones escrito por Adam Smith. Blink, Inteligencia Intuitiva. ¿Por qué sabemos la verdad en dos segundos? de Malcolm Gladwell, quien es también autor del Punto de Inflexión y Fuera de Serie. El libro fue recomendado y presentado por el Monitor de Psicología aplicada a la Administración, Lucas Funche. Es revolucionario porque afirma que las decisiones acertadas no son siempre fruto de largos procesos de decisión y de recopilación de información. Una decisión rápida también puede ser grande. Él aborda la existencia de un inconsciente cognitivo, mi término para diferenciar el inconsciente de Freud, que él llama inconsciente adaptativo. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. A pesar de que fue escrito hace 70 años, el contenido sigue siendo actual. Safari de Estrategia por Henry Mitzberg. Un libro fantástico que reúne a los principales estudios sobre la estrategia que se ha hecho en el mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Una obra que escapa a las recetas tradicionales sin dejar de ser didáctico. El libro es una herramienta esencial para los estudiantes de administración y cualquier persona interesada en la comprensión de lo que realmente es ser estratégico. Soy Alejandro Nieves y recuerden, leer libros es bueno, pero leer libros buenos es aún mejor. Gracias. 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 Gracias.